Policía libera a familiar de asambleísta Jonathan Parra que había sido secuestrado y aprehende a dos personas. El secuestro se registró la mañana del miércoles 29 en el norte de Guayaquil. La policía logró la liberación del familiar del asambleísta Jonathan Parra que había sido secuestrado en el norte de Guayaquil. El ciudadano se movilizaba hacia su lugar de trabajo en un vehículo la mañana del miércoles 29 de mayo cuando fue interceptado por tres sujetos en el sector de la Florida que iban a bordo de una camioneta negra. Aunque el caso se registró aproximadamente a las 8, trascendió la novedad durante horas de la tarde del miércoles. La construcción del nuevo Ecuador sigue en marcha no solo con armas para combatir la inseguridad, también con obras sociales, dice Daniel Novoa en Agasajo con 300 niños en Guayaquil. En este plantel educativo, esta mañana, se congregaron unos 300 niños. El presidente de la República, Daniel Novoa, participó la mañana de este jueves, 30 de mayo, de un agasajo por el Día del Niño en la Unidad Educativa Minerva, en el norte de Guayaquil. En este acto, Novoa sostuvo que el Gobierno Nacional se enfoca en los programas sociales para encaminar un mejor entorno de crecimiento de infantes, como una de las acciones para mejorar la situación del país, que convive con un complejo escenario de seguridad, un conflicto armado interno declarado y un nuevo estado de excepción focalizado. En este plantel se congregaron unos 300 menores, entre niños y niñas, que son beneficiados con programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y de la Unidad Educativa Minerva. En estos cantones de Manaví, Guayas y Sucumbíos habrá cortes de luz este viernes, 31 de mayo. El ministro de Energía, E. Roberto Luque, anunció que los cortes de luz se mantendrán a nivel del país y seguirán suspendidos por lo menos hasta el 9 de junio. La Corporación Eléctrica Nacional, PNEL, ha informado que este viernes, 31 de mayo, habrá cortes programados de energía para cantones de tres provincias de Ecuador con el fin de para asegurar la óptima distribución de energía en parte de la provincia de Manaví y en Guayas. En la provincia del Guayas, los usuarios afectados son los habitantes de la cooperativa Sergio Toral, en Guayaquil, debido a que se energizará la planta de tratamiento de agua potable en dicha cooperativa de vivienda. En Manaví son localidades de al menos cinco cantones las afectadas. La empresa informó que se habilitarán las protecciones de las líneas de subtransmisión en la subestación Jipijapa que da servicio al sector. Donald Trump fue declarado culpable y es el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito. Un jurado declaró culpable a Trump de los 34 cargos que se le imputaban por ocultar el pago realizado a una exactriz porno para comprar su silencio. Un jurado de Nueva York declaró culpable a Donald Trump por los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. Esta es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado por un delito. El juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, tres días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, donde se espera que se nomine formalmente a Trump como candidato presidencial republicano. Todos los cargos estaban relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 pesos a la actriz porno, Romy Daniels, para silenciar una supuesta relación sexual en 2006.